Con 14 votos a favor, 3 en contra, 2 abstenciones, 4 miembros de Cabildo ausentes y uno que se retiró por molestias médicas, se dio el primer paso para que más de 2.000 empleados y 300 jubilados junto con pensionados sean afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social en este mismo año, a través de un convenio de atención integral. La propuesta, que fue aprobada en sesión de Cabildo en medio de una discusión de 15 minutos, consiste, de acuerdo con la Secretaría de Servicios Administrativos, Zulema del Carmen González, en garantizar atención médica las 24 horas del día, abasto de medicamentos y traslados. Para el mañana, Viviana Cervantes.